No, no, no es este... Es video para que se note... Ah, es video... Oh... My car... It's my house... Ah, sí me decía... Ok... It's my house... ¿Por qué? Se le pide a... Y para arriba, de verdad... ¿Qué cuarto? Un baño... ¿Y será? No, no parado de cuarto... Otro baño... ¡Ah! ¡Ah! Ya se va a acabar... Ya... Ajá... Pues esta es... Ahí está la casa... Ya te estamos esperando... Porque no vienes a mueblar...